No me llores, no me vayas a hacer llorar Para mí, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No hago otra cosa que pensar en ti Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero ¡Gracias!